Un proyecto único en la zona sur se trabaja por parte de la Comisión de Finca Municipal del Consejo y en el cual están enfocando los esfuerzos. Se trata del Centro de Capacitaciones y Refugio de Vida Silvestre, que estaría en lo que actualmente se conoce como Finca Municipal. Es una propiedad que tiene una extensión de seis hectáreas. La intención es convertir el espacio en un área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde puedan trasladar animales heridos o en abandono, que no se pueden dejar libres en el bosque. Muy importante, creo que la Comisión ha dado un paso. Ya tenemos una idea preliminar de qué es lo que queremos hacer como Centro de Capacitación Ambiental y Refugio de Vida Silvestre en la Finca Municipal. Camina. Como ahora lo que sigue es contratar a la persona especializada en eso e iniciar ya los estudios de factibilidad, la parte económica, costos, presupuestos, diseños y ver realmente cuánto sale costando esa obra. El proyecto consta de 10 módulos. Se trata de jardines al aire libre, viveros, centro de rescate, zoológico, estanque, granja, área de servicio, área de subbosque, senderos y educación ambiental. La Finca Municipal es un terreno ubicado en la aurora de Daniel Flores. Son seis hectáreas y medio que actualmente tienen senderos, tienen área de montaña y áreas para que disfrute de las familias, ranchos, ranchitos. Entonces cualquier vecino del cantón puede visitarlo. La propuesta se trabaja en etapas. La primera es sobre la definición de la actividad en sí, la propuesta. La segunda es la elaboración del estudio de factibilidad, que comprende mercado, técnico, financiero, económico, ambiental y definir también quién lo hará, si alguien contratado o funcionarios. Incluye además los planos, presupuestos, permisos, procesos legales, administrativos y organización. La tercera es la definición de financiamiento, si será una donación internacional, presupuesto municipal, préstamo u otros. La cuarta ya sería la etapa de construcción y la quinta la ejecución. En la comisión esperan que este proyecto camine más rápido. Realmente lo vemos con mucha expectativa, con mucho optimismo. Creo que el cantón está necesitando un espacio de recreación, un espacio diferente para el bienestar de la familia, y las personas y los turistas también. Recordemos que pronto tendremos un aeropuerto, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le estamos ofreciendo a esos turistas? Entonces este proyecto de reactivación de la finca municipal, que incluye una área de vida silvestre bastante grande, nos va a ayudar definitivamente a ofrecer algo más. Con este proyecto se espera dotar de espacios verdes para el disfrute familiar, y a la vez como refugio animal, ya que cuando estos son rescatados se tienen que trasladar hasta zonas muy alejadas. Cabe indicar que esta iniciativa se trabaja en coordinación con otras instituciones.